El Señor de los Bognillos será un fracaso progre. Todos sabemos que esta serie será un bodrio absoluto y que claramente es un chiste y una pérdida de dinero total. Sin embargo, Amazon Prime está tan desesperado, incluso el propio Jeff Bezos están tan, pero tan desesperados que van a tratar de hacer una estrategia muy peculiar. Esta gente intentará estrenar El Señor de los Bognillos en cines. Mira nada más. El Señor de los Anillos, Amazon, estrenará en cines los dos primeros episodios de Los Bognillos del Poder. ¡Bum! Ahí lo tienes. Tal como lo oyes. Los dos primeros episodios se estrenarán en cines. Y no solamente eso, sino que van a estar regalando boletos para que la gente vaya a verlo. Obviamente con esto van a tratar de inflar los números, van a tratar de decir, mira, llenamos las salas de cine. Ven a Amazon Prime y ve El Señor de los Anillos porque las personas fueron desesperadas a ver esta obra. Sin decir que muchos de los boletos, o prácticamente todos, fueron total y completamente gratis, regalados para llenar artificialmente las salas. Y la gente, como son NPCs, como prácticamente no saben, no se dan cuenta de que están siendo utilizados para dar una estrategia de marketing. Mira, claro, tú puedes decir, a ver, me están regalando esto, ¿no? Me están regalando la entrada para poder ir al cine. Y tú puedes pensar, pues voy. No, 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 no. Esa entrada al cine no es gratis. Te están quitando lo más valioso de todo, tu tiempo. No hay bien más valioso que el tiempo. Y eso es lo que te va a quitar Amazon con este bodrio. La adaptación de Tolkien ha precisado de una inversión millonaria por parte de la compañía. Esto dice el artículo. Y es real. La compañía ha gastado más de mil millones de dólares en este bodrio. La primera temporada, casi 500 millones. Obviamente que es su mal el tema de que gastaron en los derechos y un montón de cosas. Y al final fueron casi mil millones. Pero sí, o sea, imagínate haber gastado esto en El Señor de los Anillos para que la serie tenga cuánto. ¿Cuántos dislikes tuvo? Casi dos millones de dislikes en YouTube. Imagínate nada más. O sea, fue un desastre absoluto. La gente la odió. Increíble, ¿no? Impresionante. Pero sí, vamos a leer un poquito más. De un tiempo a esta parte, un número selecto de series va logrando el suficiente presupuesto y suscribe en la IP necesaria para trascender su etiqueta de producto televisivo y convertirse en blockbusters. Hoy mismo podemos disfrutar de uno de sus exponentes con el estreno de La Casa del Dragón, precuela de Game of Thrones. Mientras, en el horizonte inmediato, se divisan otros dos megatones. Lo que apunta a ser su competencia directa El Señor de los Bognillos, Los Bognillos del Poder, en Amazon y Andor, bajo el paraguas de Star Wars en Disney+. Las tres series que acaban de mencionar tienen relatos WOC, relatos Progress. Esto es total y completamente real. De hecho, a ver, el The Game of Thrones es decente. Lo hicieron bastante bien, pero claramente es una serie con ciertos matices progres. Por parte del Señor de los Bognillos, parece ser que va a ser un desastre. Y Andor, por Dios, Andor va a tratar sobre Trump, básicamente. Sobre las políticas de Trump y ese tipo de cosas. O sea, por favor. O sea, Andor es un insulto al Señor de los Anillos. Es simplemente aprovecharse del nombre. Las tres series que estamos viendo, o al menos dos de las tres. No, en gran medida las tres, porque consideramos que Los Anillos del Poder, sí, fue escrito por George R. R. Martin, que fue el de Game of Thrones, pero fue creado en el año 2018. Entonces ya tenía este pensamiento, esta idea WOC hasta cierto punto. El punto es que yo quiero que entiendas lo siguiente. Estas tres series, y muchas de las series que estamos viendo en la actualidad, incluyendo la propia She-Hulk, tienen una peculiaridad. Toman un nombre ya existente, una franquicia ya poderosa, para crear su propio relato y su propia visión progre. Eso es Andor. Andor toma la franquicia de Star Wars para tocar un relato y una ideología política. Lo del Señor de los Anillos es total y completamente una falta de respeto a Tolkien, que es el creador del Señor de los Anillos, ignorando absolutamente todo lo que él quiso, todo lo que él proponía, y creando esta bodria absoluta, donde te están vendiendo que va a tener progresismo, inclusión, diversidad. Hay una princesa enana. O sea, imagínate nada más. Entonces, ya te puedes imaginar todo lo que habrá en el Señor de los Bognillos. Por el lado de Game of Thrones, te digo, es una serie decente con matices progres. Sin embargo, a ver, lo hicieron medianamente bien, al parecer, con el tema de House of the Dragon. Pero bueno, hay otra cosa que una a estas dos últimas series. Su paso por cines para aumentar el hype del estreno. No hace mucho supimos que, anticipando la llegada de Andor al streaming, varios cines estadounidenses iban a reestrenar Rogue One, una historia de Star Wars, spin-off del que Andor a su vez ejerce de spin-off. Ahora, Deadline, se hace eco de que Amazon también va a recurrir a la ventana tradicional para ofrecer el estreno del Señor de los Anillos, los Bognillos del Poder, llevando algunas alas selectas los dos primeros episodios de la serie. Sí, aquellos que dirige nuestro EA Bayona. Vamos, si es nuestro, de seguro ha de ser Superwalk. Ocurrirá este 31 de agosto, solo dos días antes de que el 2 de septiembre Los Bognillos del Poder debute en el catálogo de Amazon Prime Video. El evento surge de una asociación entre Amazon y la cadena de cines Cinemark. Cinemark posee salas en Estados Unidos, así como en otros territorios de América Latina, sumando Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda. De hecho, hay algunos cuantos en México. Yo he alcanzado a ver, pero no es tan grande para que entiendas. A todos ellos llegará en pantallas por determinar los dos primeros episodios de Los Bognillos del Poder, sin que aún se sepa si podrán llegar a través de otros cines a lugares como España. Disponiendo de 200 salas en total, supondrá una forma de ir iniciando la conversación antes del estreno mundial, dejándolo todo a punto para que el señor de Los Bognillos apuntale el fenómeno social al que aspira Amazon tras haberse dejado una millonada en adquirir los derechos de adaptación. Te digo, mil millones, una locura total que es dinero tirado a la basura, o sea, esos mil millones te lo podrían haber dado a ti. Es más, vamos a hacer esto. Piensa lo siguiente, la gran mayoría de los progres se lo dan de benefactores sociales, ¿no? Ellos dicen que quieren salvar al mundo, que quieren alimentar a los niños pobres y ese tipo de cosas. Esos mil millones de dólares hubieran sido mejor invertidos en darle dinero a dichos niños, en quizás buscar la forma en la cual se les pueda ofrecer a todos esos jóvenes que no tienen dinero en países del tercer mundo, bueno, países en vías de desarrollo, decía el tercer mundo es un mal concepto de la época de la Guerra Fría, pero bueno, el punto es que países en vías de desarrollo agarrar y darle una especie de empleo a familias pobres o en situaciones de pobreza extrema, se pudo haber invertido de mejor manera y no gastarlo en un bodrio walk, en un bodrio progre. Al final del día va a ser un fracaso y van a tirar todo ese dinero a la basura y además Amazon para su mala suerte y eso es lo más gracioso de todo, escuchen muy bien esta locura. Gastaron no solamente mil millones sino que además se comprometieron a que harán al menos cinco temporadas de esto. Si nosotros consideramos que una ya costó casi los 500 o por encima de los 500 millones, hablamos de que la serie en total podría tener un costo de aproximadamente 3 mil millones de dólares tirados a la basura. O sea, ya sabemos que esta serie va a tener que llevarse a cabo. Cinco temporadas, por lo menos cinco años de esto vamos a tener y todos vamos a estar felices de la vida aquí. Ya veremos qué es lo que ocurre. A ver, si al final termina siendo un bodrio la primera temporada y nadie la ve, son capaces de agarrar y en la segunda, primera escena, ¡boom! se los cargan a todos los personajes y ya luego aparecen hombres heteropatiales ahí diciendo ¡viva el patriarcado! y ese tipo de cosas. Son capaces, que no te sorprenda. Ahora, vamos a leer un poquito más. Los Bognillos del Poder nace de una complicada gestión que solo ha permitido que la cadena pueda narrar sucesos ajenos al Señor de los Bognillos y el Hobbit, buscando otros escritos alternativos de Tolkien. Por Dios. Es por ello que la serie resultante se ambientará en la segunda edad, a lo largo de un periodo de relativa paz donde asistiremos a la forja de los anillos, a la caída de Númenor o a la última alianza de hombres y elfos para derrotar a Sauron. El plan inicial de Amazon contempla cinco temporadas, lo que yo te decía, de los Bognillos del Poder y es que aunque ellos quieran cancelarla, no lo pueden. O sea, no pueden. Ya firmaron, ya está firmado que van a haber por lo menos cinco temporadas. Ahora, lo siguiente es el plan inicial de Amazon contempla, bueno, esto, así que más vale a la serie empezar a recabar fieles, incluso desde antes del lanzamiento global. Impresionante, impresionante, chicos. Ahí lo tenemos. Increíble, pero cierto, damas y caballeros. Esto es todo con el tema de Amazon. Literalmente. Miren, muchísimas gracias por suscribirte con Prime Gaming. Muchísimas gracias. Capo, qué grande, qué grande. Se te agradece muchísimo por esa suscripción con Prime. Eso es lo que hemos visto con el tema del Señor de los Bognillos. Un desastre y un bodrio absoluto. ¿Cómo la ven? Un desastre total. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este video. Van a hacer trampa, van a tratar de hacer todo lo posible. Yo realmente te lo digo. Si te dan entradas de cine para ir a ver el Señor de los Bognillos, honestamente, directamente, te lo digo, no aceptes. No aceptes. Es que eso ni gratis vale la pena ir. Porque lo único que haremos es inflar los números de esta serie de forma artificial, claramente, haciendo que Amazon tenga la excusa para decir que esto está siendo un rotundo éxito y que las personas deberían ir a su plataforma de Prime Video a consumir el Señor de los Bognillos. Eso es lo único que provocará. Cuando tú y yo ya sabemos perfectamente la respuesta. Espero que hayas disfrutado ahora sí.